Movimiento de la mantarraya Imitamos ese movimiento amortiguado, elegante y sin aparente esfuerzo de una mantarraya en el agua, en el océano. Ejercemos dos tipos de presión simultáneas en el estribo, siempre hacia el exterior, siempre hacia abajo. Coordinamos un movimiento de aducción a reducción alterna con un trabajo de torsión cervical. La respiración y el movimiento van de la mano. Exhalo. 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 Trabajo de rotación consciente del hombro, torsión del vuelo. Exhalo. 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 Exhalo.